La manera en que nos comunicamos cambió, modificó la forma en que vemos nuestro mundo. Ese lugar que te identifica y del que querés saber más. Todos somos creadores y receptores de noticias. Lo inmediato es importante. Y lo instantáneo genera nuevos desafíos. Nos interesa lo que te pasa, porque sos el espejo en el que nos miramos. Porque estamos conectados en el compromiso, el esfuerzo y la pasión que nos impulsa cada día. Crónica. Nuestras noticias importan.